La historia de hoy transcurre en una vieja casona que ha sido testigo de sucesos oscuros, entre ellos el odio racial, el desprecio por la vida humana y el asesinato. Cuando un joven de piel negra, llamado Luis, llega junto a sus compañeros de estudio para realizar una convivencia, los fantasmas buscan salir de sus tumbas. El pasado tenebroso parece estar a punto de repetirse. Señor Uribe, quiero hablar con usted. Todo está quedando muy bien, pero faltan algunos detalles y hay que apurarse. El tiempo se nos viene encima. No se preocupe, padre, estamos redoblando los turnos. Sí, pero los muchachos están a punto de llegar. Yo lo entiendo, padre, pero lo que pasa es que este trabajito aquí no es nada fácil, ¿oyó? Ajá. Aquí suceden cosas raras. ¿Cosas raras? Entonces se nos perdió la escalera, se desapareció. ¿Cómo se va a perder una escalera? ¿Qué tipo de cosas raras pasan aquí? Bueno, este, los muchachos se están yendo, ya no abandonaron su trabajo. Ellos dicen que aquí como que, como que sale un, no sé, un espanto o algo así. Hombre de poca fe no me diga que usted cree en esas tonterías, Uribe. No, padre, te sabes que soy católico en él y gracias, pero mire. A mí no me crea, pero yo he visto a muertos cargando basura. Sí, cómo no. Mire, dígale a sus trabajadores que se dejen de excusa y que se pongan a trabajar, porque el tiempo se nos viene encima, Uribe. Cosas raras. Hay que ver que la gente se inventa cosas. ¡Oh! ¿Le gustó el pollito, hijo? Sí, mami. Está rico. ¿Qué le pasa? Nada, mamá. ¿A ti te está preocupando algo? Lo que pasa es que no me han llamado del colegio San Rafael. Y creo que no me aceptaron la solicitud de beca. Ay, hijo, por Dios, deja el pesimismo. No soy pesimista, mamá. Lo que pasa es que me puse a soñar que un muchacho como yo podría aspirar a entrar a un colegio tan prestigioso como el colegio San Rafael. Mire, Luis, somos gente humilde, pero tenemos todo el derecho de esperar lo mejor en la vida. Pero es el mejor colegio, mamá. Además, ahí solo entra gente con dinero. Hijo, si Dios le tiene esa oportunidad preparada a usted, esa llegará. Y recuerda, las esperanzas nunca mueron. Así que ánimos, ¿sí? Sí, mamá. Alegres a cara. Aló. ¿Sí? Sí. Gracias. Ay, hijo, había un gentío en ese mercado. ¿Qué le pasa, hija? Mamá. Me aceptaron en el colegio San Rafael. Ay, hijo. Ay, gracias a Dios, señor. Todo salió perfecto. Esta misma tarde tengo una entrevista con el director del colegio. Ay, ve. Hay que perder la fe, hijo, se lo dije. Sí, mamá, sí, sí. Buenos días. Buenos días. Soy el padre Castro. Siéntate, por favor. Veo que tienes muy buenas notas. Gracias, padre. Sé que vas a aportar muchas cosas buenas a esta institución, ya que esto te avala. Toma. Este es el reglamento del colegio San Rafael. Allí encontrarás toda la información que necesitas. Ah, prepara un maletín con ropa como para una semana, ya que mañana sale un grupo de estudiantes para una convivencia que se va a realizar en una de las propiedades del colegio. El autobús los va a recoger a las ocho de la mañana. Espérate un momento, por favor. Con respecto a tus compañeros te voy a decir. Son hijos de gente con mucho dinero. Y... No siga, padre. No siga. Eh, yo entiendo. Voy a hacer todo lo posible para integrarme al grupo. Eso espero, hijo. Y bienvenido a la institución. Gracias, padre. Gracias. Cuídate mucho, hijo. Y recuerda, estoy muy orgullosa de ti. Sí, mamá. Bendición. Dios me lo acompañe. Bendición. Yo también lo juro. ¿No? Bueno. Soy muy bien. Gracias. Sí, mamá. Sí, mamá. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llamas? Luis Yo soy Sofía No te sientas mal Siempre la agarran con los nuevos Creo que comencé con el pie Mira Raúl ¿Y sabes por qué un negro no come chocolate? No, ¿por qué? Porque tiene miedo de comerse los dedos Ay, vale muchachos Parece que al nuevo como que no le gustan nuestros chistes Sí, ¿cómo lo va a entender? Si el dice de donde viene Que se comunicaba a través de gruñidos y ceñitas Con sus amigos los monitos Entonces Entonces Vaya muchachos Por fin llegaron Gracias a Dios ¿Vivieron todos? Sí Por fin Bienvenidos muchachos ¿Cómo estuvo ese viaje? Buenísimo Un poquito largo Un poquito largo Pero bueno Ya están Y la convivencia que vamos a tener Va a ser muy bonita ¿Les gustó el paisaje? Sí Ya están aquí Que son constantes Y yo me descanso Porque ya están aquí Bienvenidos muchachos Bienvenidos muchachos Bye Bienvenidos muchachos, pasen adelante. Esta será su casa durante una semana. Bueno muchachos, bienvenidos. Esta es la semana de la convivencia del Colegio San Rafael. El objetivo es la integración de los nuevos alumnos a la comunidad escolar. Haremos excursiones. Esto va a ser peor de lo que pensé, ¿o qué? Tal cual. Y nos reuniremos en un momento dado para reflexionar sobre nosotros mismos y sobre lo que podemos aportar a la comunidad. Donde compartiremos experiencias y estrecharemos la solidaridad. Y donde también tomaremos conciencia... Venga muchachos, pasen para que conozcan esta parte de la casa. ¿Estamos todos ya? Sí. Bueno muchachos, vamos a reunirnos en dos grupos. Cada grupo va a elegir a un líder. Estos líderes se van a reunir para ver las necesidades de cada quien y para que se conozcan mejor. ¿Les parece? Sí. Vamos pues, a reunirnos. Sofía, Luis, por favor, anéxense a aquel grupo. ¿Sí? Vayan pues. Bueno, pero ya que estamos aquí, ¿por qué no empezamos a hacer las indicaciones del padre y comemos un líder, pues? Claro que sí, vale, claro que sí. Yo creo que nuestro líder tiene que ser el negrito. Sí, ya está fuerte, Eduardo. Pero cálmate, Sofía, no estamos eligiendo al líder del equipo. Él tiene razón, tranquila. Bueno, pero vamos a empezar a conocerlo. ¿Por qué no nos cuentas cómo es la vida en el zoológico? ¿Qué pasaste? Pero, ay, nos estamos conociendo, quédate tranquila. Permiso. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que el negrito la insultó, padre, por eso se fue. Sí, padre, sí. Sí, padre. Sí, la insultó. ¿Eso es cierto, Luis? Sí, te escuché. No, padre, no. Vente, vente conmigo, Luis. Permiso un momento. Vente conmigo. ¿Y usted el gafo? ¿Y usted el gafo? Padre, lo que pasa es que yo... Sí, hijo, sí, sí, sé lo que vas a decirme. Pero tienes que tener paciencia con ellos. Debes aprender a adaptarte y sé que tú lo vas a lograr. Sí, padre. Sí. Mira el cuarto, te lo dije que está lindísimo. Sí, ¿no? Está bellísimo. Te encanta. De verdad. Sí, te amo. Tranquila, mira. Mira, ¿a ti como que te gusta ese negrito? No, ¿por qué? ¿Qué dirían tus padres si te vieran, chica? Ya llegamos. ¿Está? Vamos, nomás. Vamos a ver el arco. Eh, 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 pa' mi grito. No te presures. Esta cama tiene mi nombre. Un momentico, negrito. ¿Qué ha estado acá, man? Están ocupadas. Gracias, mi pana. Tranquilo. ¿Dónde vas tú? ¿También está ocupada? Eh, pa' él. No, éste es la pizza. Arranca por otro lado. Así es, el negrito. Sí, sí. Chao. Lástima que esta también está ocupada. ¿Qué tal el suelo? ¿Qué pasó, papá? Yo llegué primero. Lo siento, negrito. Pero esta es mi cama. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No soy, pana. No soy, pana. No soy, pana. No soy. Bueno, aquí está hecho nuestro. ¡Gracias! ¡Gracias, pena! Adiós, Adiós, Adiós. Adiós, 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 Adiós. Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. Adiós. Moreno. Adiós. Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. 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 Adiós, Adiós. Se te va a enfriar la comida ¿Estás cansando? Bueno, no mucho Escuché muchos ruidos en la noche ¿Tú también lo oíste? Pensé que eran cosas mías Eran ruidos muy extraños Me levanté a ver si veía a alguien Y no vi a nadie Me conseguía dulce en la cocina Y me acusó de... De estar acosándola Esa niña es insoportable El mundo gira a su alrededor Bueno, pero no te pongas así Además, tú eres más bella e interesante A ti sí te hubiese perseguido Muy gracioso Nos vemos más tarde Ok Chao, nos vamos a morir Yo tengo un problema Porque a mí se me olvida Que aparte de todo Los negros son bien brutos Y creo que no me estoy explicando bien Yo no te dije a ti, mono Que no estuvieses persiguiendo a las muchachas Además, la gente de aquí no es de tu nivel Es más, que no te les acerques Es más, y que hacías tú comiendo con Sofía O mejor dicho Que hacías tú persiguiendo a mi novia anoche, pana Yo no estaba persiguiendo a nadie Ah, que tú le vas a decir ahora mentirosa a mi novia Ella me aseguró que tú la estabas persiguiendo anoche Además, el único que creo que está mintiendo aquí eres tú Y ahora mismo vas a entender Que tú no tienes que estar persiguiendo a ninguna ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo está todo? ¿Cómo estuvo ese almuerzo? Está bueno, está bueno, padre Excelente, padre ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Vamos comenzando aquí en la rumbita, ¿no? Comenzando, pero te voy a decir una cosa. Esta noche tengo un compromiso, así que los veo después. Bueno, muchachos, silencio, silencio. Yo sé para dónde va Elías con Dulce. Así que bueno, vamos a seguirlo. Pero podemos ver películas porno. ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Hola! Mire, ese negro no se va a seguir metiendo contigo. Yo lo puse en su sitio. Ay, gracias, mi amor. Qué bueno que tú me cuidas. Mire, ¿y qué pelo me dejaba por eso? No sé, a ti se te ocurra algo. ¡Venga, pues! ¿Dónde están? ¿Por allá están? ¿Cómo sabés tú que están allá? Porque yo los vi cuando venían, vale, caminen. Míralos, míralos, míralos. Sí, sí, sí. Por allá. Pueden estar por allá. A no, si están, véndalos, míralos, míralos. Ya los vi, ya los vi, vende, vende. Vamos, míralos allá. Tenemos una forno aquí en vivo. Hásela ahí, Raúl. ¡Shh! Los vi, vende, vende. No, 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 no. Mira esa, mamá. Yo también. ¿Quién anda ahí? No vale, eso no era nada, vente, vamos a ir con lo nuestro. No, yo estoy segura de que había algo, yo me voy. No, vale, vente, vale. No, vale, vente, vale. No, vale, vente. No, vale. Me alegra verte. A mí también. Los muchachos son unos patanes, no les prestes atención. Ya quisieran ser ellos como tú. Negro. No quise decir eso, quiero decir agradables e inteligentes. Pero tú no me conoces. ¿Por qué aguantas tantos maltratos? Yo siempre he tenido un sueño, Sofía. Y creo que la historia puede cambiar. Bueno, muchachos, creo que estamos de acuerdo que aquí pasó algo. Yo anoche vi una sombra. Yo también. Yo de verdad que anoche salimos y lo que vi fue un negro, chame. Claro, vale, pero ¿quién tenemos aquí? Al fantasmita cobarde. Bueno, pana, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pana, yo aquí. Vale, pa' todo. Ahí va. Ahí va. Sí. ¡Suscríbete al canal! Luis, ¿qué pasó? Esos tipos se volvieron locos. Esos chamos creen que yo soy un fantasma. ¿Y qué ando asustándolos por ahí, en los pasillos? No, racistas es lo que son. El padre Castro se va a enterar de esto, ¿no? No, no. Al padre Castro no lo metas en esto. Yo mejor me voy a mi habitación, ¿sí? Ayúdame. Venga. ¡Suscríbete al canal! Miles de morocotas, González. Miles de morocotas. Es el mejor negocio que he hecho en años. Enhorabuena, Otero. No se olvide de sus amigos. Sobra para todos, González. Para todos. Pero, ¿sabe? Quiero guardar estas morocotas. ¿Cómo me enseñaron mis padres? Enterrándolas. Sabia decisión. Por supuesto que es sabia la decisión. De manera que mañana mismo voy a ordenar que abran una fosa cerca de la seida. Bueno. Pero, ¿alguien tiene que cuidar esas morocotas? No. No, sí, sí, sí. Dicen que hay que enterrar al... ...un perro. Un loillo. Una bestia, quiero decir. No piense que puede engañar al infierno con esa vagatela. Tiene que ser un humano. Bueno. O casi humano. ¿Un humano? ¿Qué quieres decir? ¿Un esclavo? Un esclavo servirá. ¿Un esclavo? Pues un esclavo será. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Gracias. ¡Lado Miro! Vamos, llévenlo. ¡Lado Miro! ¡Lado Miro! ¡Lado Miro! ¡Suéltame! 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 ¡Yo no amo porque yo! Tranquilo. ¿Cómo te sientes? Bien. Tengo pesadillas. Tranquilo. ¡Lado Miro! ¡Ayúdeme! ¡No! ¡Ayúdeme! ¡No! ¡Sáqueme de aquí! ¡No! Váyanse. ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Bueno, mi dulce, esta noche no te me salvo, ¿vale? Sí, ¿cómo es eso? Bueno, aprovecha que estamos en nuestro rinconcito, ¿no crees? No, es que nos íbamos a portar bien, pues. Claro que sí, gente. ¿Qué, Vales? ¿Qué es? Allá, allá. No veo nada, vente, dale, continúe con lo nuestro. Mira, ¿qué fue eso? Allá. José Luis, nada. No, no. Olvídate, rinconcito. Yo me veo donde allá, haya gente. No, no. Bueno, dale, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó, Juana? ¿Qué pasó, Elía? ¿Cómo te fue con dulce? El día como que le dieron parado. Ay, Elía. Olvídate. El negrito comenzó otra vez con su cómica. Pero ahora sí va a entender que no se tiene que estar metiendo con nosotros, ya que tenemos cancha abierta para esta noche. No, tranquilo. ¿Qué? ¿Vamos a darle lo suyo y vámonos a esta droga? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué tal, negro? ¿Cómo es eso? Yo te he leído todo este día, ¿no? ¿Vamos a seguir? Te dije que no siguieras molestando a la muchacha y que estaba acosando a Sofía. Él no está acosando a nadie. No, hasta te dimos una pequeña dosis para que dejaras el hueito de fantasma y los rueditos. No, no, no... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Me siento muy orgulloso de ustedes, muchachos. Gracias, padre. Gracias. Buenos días, hijos. Me siento verdaderamente complacido de recibirlos en esta institución. Su primer recorrido estará a cargo de uno de los alumnos más notables egresados de este liceo y quien se conoce esta casona como la palma de su mano. Luis, por favor. Buenos días, muchachos. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenidos. Gracias. Ustedes no se imaginan la cantidad de historias que hay sobre esta casa. Pero no se preocupen. Pero no se preocupen, yo se las voy a contar. Pasen adelante. Gracias. 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 Durante años, el alma de este esclavo negro no pudo alcanzar la paz. Solo Luis, víctima del odio racial que aún persiste en pleno siglo XXI, logró la conexión necesaria para detener el sufrimiento y darle el descanso eterno. El fin del dolor para este espíritu del pasado le selló un futuro de bienestar a Luis y a su alma. Su porvenir será diferente al de quienes tanto sufrieron por el color de su piel. Gracias. 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 Gracias.